Grupo difícil, los dos son difíciles, pero a ver, nos conocemos con muchos de los rivales porque lo he enfrentado en el sudamericano sub-20, muchos de los chicos que lógicamente o seguramente van a jugar en la 23, muchos han jugado en la sub-20 y difícil, difícil, Colombia principalmente por ser local, pero es el debut, pero yo en ese sentido no digo qué grupo me hubiese gustado jugar, sé que para lograr un objetivo por ahí tenés que jugar con todos, ahí lo importante es cómo se prepara uno, cómo llega uno al torneo, así que bueno, a partir de diciembre después de la fecha FIFA ya estaremos con la preparación y uno siempre con la confianza positiva en que podemos pelear la clasificación a las olimpiadas. Para llegar al objetivo por ahí en algún momento tenés que cruzar con Brasil porque Brasil es una potencia, más allá de que los últimos sudamericanos y todo, no viene bien, pero es una selección como la de Uruguay, como te decía Colombia, a ver, en algún momento si ellos también te vas a tener que cruzar. Quizás decís, bueno, me gustaría enfrentarlo al final y no de entrada, el fútbol es raro, el fútbol no sabés cuándo es mejor. Lo importante, como te digo antes, cómo prepararse uno, cómo está uno y nosotros creo que tenemos, tengo sensaciones buenas con la calidad de jugadores que tiene la sub-23, ojalá podamos contar con la mayoría de los que uno va a pretender y bueno, si en algún momento nos tendremos que cruzar con Brasil, ojalá que sea de la mejor manera.